La pregunta aquí es, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo surge la ansiedad? La ansiedad surge como una falla en la modulación psicobiológica de los estados, tanto emocionales como cognitivos, que cada individuo desarrolla en su vida cotidiana. Y ahí la respuesta es justamente un entrenamiento en las prácticas de mindfulness, que modula psicobiológicamente todas las emociones, las vivencias, las somatizaciones y logra bajar la tensión regulando los estados de ansiedad y de estrés.